Yo siempre digo que nuestro reto en materia de seguridad es el corto plazo, porque este año se construyeron las instituciones para combatir eficazmente la inseguridad, pero esas instituciones requieren de un proceso de maduración institucional. Es el caso de la Guardia Nacional, no puedes tomar un recluta de la calle ahora y ponerlo mañana al servicio de la seguridad, tienes que pasarlo por un proceso de cuando menos siete meses. Entonces, la Guardia Nacional va a ir creciendo y ampliando su despliegue progresivamente en todo el país y ahí de manera prioritaria contemplamos a Tijuana.